¿Tú me amas? Sí, yo también te amo Dime, ¿cuándo haremos el amor? Dime, si algún día veré tu cuerpo Yo quiero saber, si tienes mancha o luna Yo quiero saber, si algo más tiene tu cuerpo Dime, si algún día veré tus ojos Pampadear cuando haces el amor Dime, dime, me mata la desesperación Quiero saber de ti todo ¿Cuántos látidos da en el día tu corazón? Dime, dime, me mata la desesperación Quiero saber de ti todo ¿Cuántos látidos da en el día tu corazón? Raulín Rodríguez Raulín Rodríguez Dime, si me das la oportunidad Yo te amo Y como Dios no trago al mundo Dormir los dos abrazados Yo quiero saber, si tienes mancha o luna Yo quiero saber, si algo más tiene tu cuerpo Dime, dime, me mata la desesperación Quiero saber de ti todo ¿Cuántos látidos da en el día tu corazón? Dime, dime, me mata la desesperación Quiero saber de ti todo ¿Cuántos látidos da en el día tu corazón? Dime, dime, me mata la desesperación Quiero saber de ti todo ¿Cuántos látidos da en el día tu corazón? ¿Cuántos látidos da en el día tu corazón?